Agradecerte primeramente ingeniero la oportunidad que nos das de llegar a tus televidentes y contagiarnos de este espíritu de fiesta que tenemos en Zanganguato ya para el día del primero al once de febrero. Participo aquí en la logística de los eventos para que haya una organización que satisfaga a todos los visitantes, tanto las fiestas religiosas con el tradicional degustación de chocolate, una semilla muy preciada desde los tiempos de los hispánicos y luego el chocolate rojo que tiene realmente una tradición muy popular en las fiestas de Zanganguato. Hoy los zanganguatenses estamos unidos en esa fiesta religiosa en honor a la Virgen de la Candelaria porque queremos darle al visitante parte de nuestra esencia, que se den cuenta que el sincretismo que tenemos los mexicanos aquí también está bien arraigado en la Tierra Caliente y en Zanganguato, en esta fiesta religiosa de la Candelaria, en la Capilla de Concerrado, con la participación de los diferentes gentes que participan, el señor Obed, fundamental, el mayordomo, la madre mayor que hoy está ausente, todos ellos contribuyen a que formemos una organización que dé cabida a todos los visitantes que llegan a Zanganguato para festejar a la Virgen de la Candelaria y también tenemos eventos de tipo ranchero, tenemos una tradicional cabalgata que aglutina a todas las gentes de a caballo de los diferentes municipios de la Tierra Caliente y de otros estados que nos visitan, también tenemos el tradicional calipeo ranchero que inicia del día 2 al 11 de febrero, con las principales ganaderías de la región, del Estado de México y de Michoacán. Reza decir nada más que aprovechamos este espacio, aprovechamos este medio que nos brinda para decirle a todos los que nos ven, que vayan a Tanganguato y que se sientan realmente en casa, que realmente prueben las futilidades de los tanganguatenses en estas piezas de la Candelaria 2018. Nosotros los esperamos con los brazos abiertos y gracias por permitirnos llegar a todas estas gentes que ven tu programa, porque la cultura tenemos que compartirla y Tanganguato los espera en este 2018 con los brazos abiertos. Muchas gracias a los tres.